De nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia Igual que la calandria que azota el vendamar Y traigo mil canciones como leñita seca Recuerdos de fogones que invitan a batear Y traigo mil canciones como leñita seca Recuerdos de fogones que invitan a batear Y divise tu rancho a orilla Del camino a donde los casmines tejieron un altar Al pie del cal y canto la luna cuando pasa Tejió su serenata la cresta del sausal Al pie del cal y canto la luna cuando pasa Tejió su serenata la cresta del sausal Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra en la oscuridad Acércate a la reja sos la dueña de mi alma Dos mil luna que me besa y se va Acércate a la reja sos la dueña de mi alma Dos mil luna que me besa y se va Escucha que mis grillos están enamorados Que yo era mi guitarra sollozo del sausal El tintinear de espuelas del río allá en el vado Y una noche serena prendida en mi cantar De nuevo estoy de vuelta Mi cola está en la huella Amigos guitarreros me ayudan a llegar Tuve que hacer un alto por un toro mañero Allá en el cal y canto a orillas del sausal Tuve que hacer un alto por un toro mañero Allá en el cal y canto a orillas del sausal Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra en la oscuridad Acércate a la reja sos la dueña de mi alma Dos mil luna que me besa y se va Acércate a la reja sos la dueña de mi alma Dos mil luna que me besa y se va